El objetivo de este taller con médicos tradicionales es elaborar y procesar algunos medicamentos en base a las plantas que tenemos en el huerto de nuestro recinto de la farmacia viva del Intrade. Estamos retomando algunas teorías que se ha compartido en diversos momentos y hoy lo estamos poniendo a la práctica. De esa manera, cada médico tradicional, cada médica tradicional quienes participan aquí hoy, están compartiendo sus propias experiencias. Se compartieron algunas experiencias de vivencias con relación a tratamientos o procedimientos con plantas naturales. Plantas 100% que tenemos en la casa, en la comunidad, en el vecindario. Y que se utilizan en trastornos comunes, como por ejemplo, lumbalgias, dolores en las articulaciones, parasitosis, epigastralgia. Para mí, las medicinas tradicionales son algo muy, muy importante. Y hay tantas cosas que creo que tenemos que tener un trabajo durante todo el mes para saber todas estas cosas. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Es importante estos conocimientos porque vienen a rescatar toda esa cultura, esos conocimientos que tenían nuestros ancestros de poder sanarnos de algunas enfermedades que padezcamos con medicina que tenemos nosotros a nuestro alcance. Los beneficios de las plantas y cómo podemos utilizarlo. Porque no es solo utilizarlo por utilizarlo, sino que tenemos que saber la forma y los métodos que tenemos que utilizar para el consumo.